¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. ¿Se acuerda de lo que hemos hablado sobre el sistema inmune? Involucra, entre otras cosas, a una colección de tipos celulares que al microscopio tienen el mismo aspecto. Les llamamos glóbulos blancos. Existen varios tipos, las células B, las células T. Dentro de la categoría de las células B hay varios subtipos, lo mismo en el caso de las células T, etc. El sistema inmune viene en dos presentaciones. Tiene usted el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. No nos vamos a meter en demasiados detalles porque ya hemos hablado de lo que es cada uno de ellos. El sistema inmune innato es el que viene de fábrica cuando nacemos y que responde de la misma manera a todas las infecciones de virus, bacterias, etc., etc. El sistema inmune innato involucra la producción de ciertas sustancias que estorban el proceso de reproducción o de replicación de los agentes infecciosos. Y como parte de este proceso se producen síntomas como fiebre, etc., etc. El sistema inmune adaptativo es la parte del sistema inmune que aprende a lo largo de nuestra vida a enfrentar a distintos agentes infecciosos. Como parte de este proceso existen células en el sistema inmune adaptativo que se llaman células de memoria. Esas células se acuerdan del sabor, una metáfora, que tiene la superficie de un virus o una bacteria, por ejemplo. Cuando entran de nuevo estos agentes infecciosos a nuestro cuerpo, estas células que ya conocen el sabor molecular de estas cosas se reactivan y realizan cosas que destruyen a estos agentes invasores. ¿Qué cosas? Bueno, pues algunas células empiezan a producir anticuerpos, que son las proteínas que tienen forma de Y, ultramicroscópicas, que se le pegan a proteínas específicas de aquellas cosas que nos están invadiendo. Esos anticuerpos normalmente bloquean el funcionamiento del virus o la bacteria o lo que sea y eso facilita su destrucción por parte de otras células del sistema inmune. Existe otro tipo de respuesta y lo acabamos de discutir el día de ayer, bueno, en la grabación anterior sobre coronavirus. Hablamos de las células T. Las células T pueden reconocer directamente a un agente invasor y destruirlo. En lugar de que sean unas proteínas que circulan por la sangre que se llaman anticuerpos, las que se le pegan de manera muy específica a un virus, las células T saben a qué sabe la proteína de pico de los coronavirus, por ejemplo. Y cuando tocan a uno, lo atacan inmediatamente. O mejor aún, cuando tocan a una célula que está emitiendo proteína de pico, la destruyen para evitar que esa célula siga fabricando copias del virus. Comentamos en su momento que las vacunas parecen resultar más efectivas de lo que indicaban las pruebas de laboratorio contra las variantes de SARS-CoV-2. Porque las pruebas que se hacen en el laboratorio nada más miden qué tan efectivos son los anticuerpos para pegársele a un virus. Y sí se ha encontrado que, por ejemplo, en el caso de la vacuna de AstraZeneca, los anticuerpos generados por una persona con la vacuna de AstraZeneca no se le pegan bien, a veces casi no se le pegan algunas variantes de SARS-CoV-2. Sin embargo, la gente que recibe esta vacuna parece estar bastante protegida contra una infección. A lo mejor no tanto como con la variedad original, pero parece que la gente que recibe esta vacuna resiste razonablemente bien la infección por variantes como la variante inglesa o la sudafricana. Y parece ser que esto ocurre porque las células T de la persona que recibió la vacuna aprenden por un mecanismo que todavía no acabamos de entender bien a reconocer a SARS-CoV-2 en cualquiera de sus variantes y lo destruyen. Estamos apenas aprendiendo cómo funciona el sistema inmune. Estamos apenas aprendiendo cómo incitar una respuesta del sistema inmune a distintas circunstancias. Y mucho de lo que les estoy comentando son cosas que hemos aprendido en los últimos meses como consecuencia de la emergencia producida por COVID-19. Esto nos va a servir de mucho en el futuro cercano para generar mejores vacunas y mejores tratamientos. Hay un trabajo que acaba de ser realizado por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts que es especialmente interesante y tiene que ver con este rollo de las células T. Hasta hace relativamente poco la mayoría de las personas que trabajaban en el desarrollo de vacunas lo único que buscaban era entrenar al cuerpo humano a desarrollar anticuerpos contra algún agente infeccioso contra el virus del oeste del Nilo contra la tuberculosis que la vacuna que hay es más o menos buena pero no tan buena como uno quisiera para generar vacunas contra enfermedades infecciosas peligrosas contra las cuales existen tratamientos pero son tratamientos de caballo por ejemplo la peste. Se puede tratar los casos de peste bubónica que afortunadamente, bueno de peste en general que afortunadamente son muy raros pero requieren de unas dosis de antibióticos brutales y un tratamiento muchas veces en terapia intensiva por varias semanas si llegara a dispararse una epidemia de peste sería muy difícil controlarla claro, está en chino que se dispare una epidemia de peste porque ya conocemos el mecanismo de dispersión de la peste y podemos cortarla pero en cualquier caso sería ideal contar con la vacuna hay mucha gente trabajando en el desarrollo de vacunas contra toda clase de cosas incluyendo sida incluyendo dengue etcétera, etcétera y lo que han hecho estas personas por mucho tiempo era buscar algún mecanismo que incitara la producción de anticuerpos que pudieran bloquear a la gente infecciosa eso estaban buscando entrenar únicamente a una parte del sistema inmune adaptativo la parte que involucra la fabricación de anticuerpos que en buena parte se debe a las células B células se llaman así porque se encuentran en el bone marrow es decir, en la médula de los huesos esas células maduran allí y luego se dispersan a todo el cuerpo las células T maduran en el timo que es un pequeño órgano que está abajo de nuestra glándula tiroides y también una vez maduras se dispersan por todo el cuerpo las células T y las células B hacen trabajos diferentes y estamos empezando a entender esto en los últimos 20 años pues bien parece que además de entrenar a las células B para fabricar anticuerpos conviene desarrollar vacunas que puedan entrenar a las células T a reconocer directamente a un agente infeccioso porque esto permitiría mejorar en mucho la respuesta general del cuerpo ante una infección que eso es lo que está pasando de manera inconsciente y en cierto punto inesperada y muy bienvenida con las vacunas contra SARS-CoV-2 esas vacunas a veces no generan anticuerpos muy efectivos pero sí por algún motivo están generando una buena reacción de las células T entonces ¿qué es lo que hizo este grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts? desarrollaron una estrategia de vacunación que parece que estimula directamente a las células T para el caso por ejemplo de enfermedades que puedan afectar al sistema respiratorio pero parece que esta técnica podría extenderse a casi cualquier enfermedad infecciosa lo que hacen es que aplican directamente la vacuna en los pulmones usted diría hijo ¿qué hacen? ¿meten un tubo o operan a un ratón porque esta técnica nada más se ha ensayado en ratones para meterle el principio de la vacuna allí o ¿qué es esto de meter directamente en los pulmones el principio de la vacuna? no se me espante muchas veces el principio de una vacuna es por ejemplo en el caso de vacunas contra la gripe toma usted un virus y o lo inactiva sumergiéndolo en alguna sustancia o lo rompe y de alguna manera algunos pedacitos selectos del virus los pone usted en la vacuna normalmente este tipo de vacunas las administra usted por vía intramuscular con una inyección estas vacunas si eventualmente generan una respuesta inmune pero el problema es que muchas enfermedades infecciosas muchas muchas entran por la nariz o por la boca es decir entran directamente a tejidos blandos bañados en líquido como los tejidos que hay en el interior de nuestra nariz en el interior de nuestros pulmones o en el interior del tracto digestivo a esos tejidos que están en contacto con el aire incluso en el interior de nuestro tracto digestivo a esos tejidos que están en el interior en contacto con el aire pero que son húmedos se les llaman mucosas porque están cubiertas por una sustancia mucosa por una sustancia rica en agua que también tiene proteínas y otras sustancias que le dan esa textura de moco bueno cuando usted pone una inyección por vía intramuscular el sistema inmune del cuerpo se activa pero la principal activación ocurre en la sangre es decir que el cuerpo comienza a defenderse del invasor cuando éste ya llegó a la sangre muchas veces las células T por ejemplo tienden a permanecer en ciertos lugares las células T nacen en el timo maduran en el timo y luego migran a distintos puntos del cuerpo y se quedan más o menos en el mismo lugar durante toda su vida sería muy interesante entrenar a las células T que se encuentran en las mucosas tanto del tracto digestivo como de la boca a detectar agentes infecciosos para comenzar a combatirlos desde el momento en el que tratan de entrar a nuestro cuerpo no cuando ya lograron llegar a la sangre si usted trata de hacer una vacuna que se puede aplicar de manera oral o intranasal puede hacerlo con las técnicas viejas tomar un virus inactivado etcétera etcétera pero muchas veces esos esos elementos activos de las vacunas son destruidos en el tracto digestivo por ejemplo o se vuelven inestables en el sistema respiratorio entonces si trata usted de dar una vacuna intranasal muchas veces no funciona bien o una vacuna oral hay unas cuantas vacunas orales la vacuna oral de Sabin contra la poliomielitis hay por ahí una vacuna contra la fiebre tifoidea que también es oral y el problema es que estas vacunas hasta hace relativamente poco no se sabía cómo activarlas contra cualquier agente infeccioso eran fabricadas de una manera hasta así digo tomado entre comillas en forma artesanal y funcionaban pues porque funcionaban pero exactamente porque funcionaban pues quién sabe se hacían varias pruebas y cuando por fin se lograba hacer funcionar la vacuna se comenzaba a aplicar y ya pero no se entendía bien por qué algunas vacunas orales funcionan bien y otras no y sería ideal poder fabricar vacunas orales contra cualquier cosa que se nos antoje o vacunas que pudieran entrar a nuestros pulmones en forma de pequeñas gotitas gotitas que usted podría aspirar con un vaporizador además de que se ahorra usted el rollo de las vacunas inyectadas que es complicado necesita mucha gente que sepa inyectar necesita un montón de jeringas y un montón de otras cosas más esas vacunas podrían ser aún más efectivas para protegernos contra una enfermedad o podrían ser un buen complemento para las vacunas inyectadas bueno estos investigadores se pusieron a estudiar cómo están funcionando las vacunas orales tiene tiempo que se busca se buscan nuevas técnicas para hacer vacunas una de estas técnicas nuevas son las vacunas de péptidos un péptido es una proteína pequeña acuérdese que las proteínas son cadenas moleculares a veces larguísimas de centenares o miles de aminoácidos los aminoácidos son moléculas que tienen alrededor de 10 12 átomos más o menos hay alrededor de una veintena de aminoácidos diferentes y todos comparten la misma estructura molecular básica entre otras cosas tienen el equivalente de manitas moleculares que se saben unir a otros aminoácidos los aminoácidos fácilmente se encadenan para formar cadenas de aminoácidos cuando tiene usted una cadena pequeña de aminoácidos que no tiene una función específica le llama usted péptido cuando usted junta suficientes letras moleculares y construye una palabra molecular suficientemente grande entonces ya tiene usted una proteína hecha y derecha mientras la proteína está incompleta o no tiene función la función que usted espera le llama péptido bueno una vacuna de péptidos es una vacuna que tiene un tramito de la fórmula de proteína de la fórmula de una proteína de una bacteria por ejemplo en la membrana en la parte exterior de una bacteria porque no tienen membrana tienen una estructura más complejita encuentra usted varias proteínas diferentes esas proteínas son visibles para el sistema inmune están en la superficie de la bacteria si usted identifica una proteína que no existe cuya cuya fórmula molecular no existe en el cuerpo humano esa proteína es ideal para el desarrollo de una vacuna usted copia un tramo de la fórmula molecular de esa proteína y la utiliza como principio en una vacuna entrena al cuerpo a atacar a cualquier cosa que tenga esa secuencia particular de aminoácidos hemos utilizado muchas veces la metáfora de que las las proteínas son como palabras moleculares y las letras de esas palabras son los aminoácidos imagínese que todas las proteínas de nuestro cuerpo son palabras en castellano y que las bacterias que una bacteria contra la cual quiere usted protegerse a la hora de analizar las palabras moleculares las proteínas de su superficie encuentre usted que están escritas en latín bueno pues busca usted algún trozo suficientemente grande en latín en alguna proteína de estas bacterias y entrena al cuerpo a atacar a cualquier palabra que no esté en castellano que esté en latín y que tenga esa secuencia de letras la próxima vez que la bacteria se mete al cuerpo el cuerpo ya está preparado para destruirlo esto se consigue con esta técnica relativamente nueva que es la técnica de las vacunas de péptidos se están utilizando las vacunas de péptidos por ejemplo para estimular la defensa contra el cáncer toma usted una muestra del tejido canceroso de una persona lo hemos comentado en otras ocasiones busca proteínas que sean únicas para las proteínas cancerosas y fabrica usted una vacuna que entrena al cuerpo a reconocer a cualquier cosa que tenga esa fórmula molecular particular algunas de estas vacunas están funcionando sorprendentemente bien a esta técnica se le conoce como inmunoterapia y acaba de recibir hace un año el premio Nobel como consecuencia de su efectividad contra algunas variedades de cáncer y es apenas la primera generación de inmunoterapia contra cáncer la segunda generación viene mejor pronto hablaremos de ella bueno el caso es que las vacunas de péptidos son vacunas sintéticas no son vacunas artesanales hechas con bacterias o virus vivos sino son vacunas en las cuales usted construye una proteína desde cero y ese es el principio de la vacuna eso es lo que mete usted al cuerpo para que bueno mete usted ese trocito de proteína que sabe cuya fórmula nada más va a encontrar usted una cierta bacteria y le agrega algunas sustancias que llaman la atención del sistema inmune a estos elementos se llaman factores coadyuvantes hace tiempo lo explicamos usted mete el principio de la vacuna junto con un factor coadyuvante que sirve para jalarle las orejas al sistema inmune y decirle oye mira esto es peligroso entonces el sistema inmune se activa y aprende a desarrollar defensas contra esa cosa eso aumenta mucho la efectividad de una vacuna bueno las vacunas cuando son inyectables les puede dar la forma molecular que quiera pero si usted trata de poner una vacuna de péptidos a través de la nariz o por vía oral muchas veces no funcionan y no se entendía por qué bueno este grupo de investigadores empezó a trabajar en el 2014 con una idea si yo agarro este péptido esta proteína chiquita que es el principio activo de mi vacuna y logro hacer que se le pegue a una proteína que sea común en el moco que rodea que cubre a la membrana de la boca a la membrana a todo el interior de los pulmones etcétera ese principio activo de la vacuna va a lograr penetrar la barrera de moco arrastrado por esa proteína que existe dentro del moco y podría llegar hasta las células de la mucosa si eso ocurre es muy probable que las células T que se encuentran allí se activen rápidamente si usted ve cuántas células T hay en las mucosas de nuestro cuerpo va a encontrar que hay muchas si usted con las técnicas apropiadas mire cuántas células T hay digamos en la en el interior de nuestra boca justo debajo de la piel de nuestra boca de la mucosa de nuestra boca va a encontrar que hay muchas y lo mismo pasa en cualquier parte de nuestro cuerpo que esté de alguna manera expuesta al exterior va a encontrar muchas células T si usted pone el principio de la vacuna directamente allí y logra hacer que ese principio de la vacuna pase a través del moco que separa a las células de la mucosa del exterior usted podría conseguir una vacuna muy efectiva esa es la idea con la que trabajaron estas personas entonces se pusieron a estudiar llegaron a la conclusión de que una proteína que encuentra usted en todas las mucosas del cuerpo una proteína muy común que es la albúmina resultaría ideal para poder arrastrar a estas proteínas y hacerlas pasar a través del moco normalmente estas pequeñas proteínas estos péptidos se quedan en la parte exterior del moco no logran llegar hasta las células pero si una esquinita de esa proteína logra engancharse a una proteína de albúmina esa proteína de albúmina jala al péptido se empieza a saturar de péptido el moco y tarde o temprano algunas moléculas de péptido logran llegar hasta las células las células T que están allí cerca inmediatamente se alarman y aprenden a defenderse contra esa cosa basándose en esta idea estos investigadores hicieron una vacuna prototipo en ratones pusieron el principio activo de la vacuna le pegaron una colita molecular de grasa que se por su naturaleza es muy afín a la albúmina entonces usted le inyecta directamente en los pulmones en forma de un aerosol este principio de la vacuna a los ratoncitos estas micro gotitas cargadas con péptido con su colita de grasa se pegan al moco la colita de grasa de estas moléculas se pesca de alguna molécula de albúmina que existe en el moco que hay millones y millones y millones de ellas y eso es lo que permite que logre meterse adentro del moco esta pequeña proteína este pequeño péptido y efectivamente se encontró que las células T del cuerpo inmediatamente se enteran de la presencia de esa proteína extraña y aprenden a defenderse de ella esta técnica de vacunación funciona entonces de arranque podríamos convertir en vacunas orales o en vacunas respirables en forma de aerosol a un montón de vacunas incluyendo la de COVID-19 cuando menos complementarlas pero hay algo más la efectividad de la vacuna es sorprendente se encontró que al momento si usted inyecta un ratoncito con una vacuna contra COVID-19 por ejemplo usted verá que al cabo de un tiempo el número de células T activas contra COVID-19 aumenta en los pulmones del animalito se la vacuna inyectable por eso funciona solo que tarda un tiempo y el número de células T que saben enfrentar a COVID-19 en los pulmones pues aumenta pero no mucho que digamos en cambio con esta nueva técnica el número de células T en los pulmones que saben defenderse contra COVID-19 crece 25 veces en relación al número de células T listas para enfrentar a COVID-19 en ratones que recibieron además una inyección esto podría significar que estas vacunas serían mucho pero mucho quizás hasta 25 veces más efectivas para iniciar una respuesta inmune que las otras vacunas con otro detalle más estas vacunas se están estimulando directamente a las células T y le acabo de comentar al principio de esta cápsula que la resistencia de las células T contra COVID-19 parece que explica por qué las vacunas actuales son efectivas contra las variantes de COVID-19 a pesar de que los anticuerpos que aprende a fabricar nuestro cuerpo pierden efectividad contra las variantes entonces podríamos tener vacunas de más larga duración más fáciles de aplicar y que generan una protección mucho mayor y con una modificación muy tonta este mismo principio de vacunas se podría utilizar contra muchos otros agentes infecciosos no tendremos que fabricar 20 vacunas diferentes para 20 enfermedades diferentes sería la misma vacuna simplemente cambiando la fórmula del péptido que estamos metiendo en nuestro cuerpo y un detalle más puede fabricar vacunas contra otras cosas parece ser que usted podría fabricar por ejemplo vacunas contra el cáncer como la que le describí hace rato mucho más efectivas que la que hay en la actualidad la inmunoterapia que acaba de ser reconocida con un premio nobel es efectiva contra casos de cáncer de pulmón y de cáncer de piel contra melanoma maligno que ya ha generado metástasis aumenta mucho la sobrevivida de los pacientes en muchos casos no en todos la nueva generación de estas vacunas de inmunoterapia contra cáncer basándose en este conocimiento podría ser mucho más eficiente con resultados desde luego maravillosos entonces están haciendo una tecnología que nos va a permitir mejorar en mucho la calidad de nuestra salud gracias a que estamos aprendiendo a entrenar mejor a nuestro sistema inmune y me falta un último comentario que hacerle recuerde que en parte cuando menos el proceso del envejecimiento está relacionado con un cambio en la calidad del funcionamiento del sistema inmune si nosotros podemos mejorar esa calidad con esta tecnología entonces probablemente podríamos desarrollar vacunas orales o que se respiran en forma de aerosol que podrían aumentar en mucho nuestra calidad de vida en el último tercio de nuestras vidas podrían ayudar a retrasar en mucho el proceso del envejecimiento todo esto sale de las investigaciones que se están haciendo contra COVID-19 cada vez que tiene usted un grupo de personas talentosas que se pone a trabajar en un problema de manera sistemática y esto vale para la ciencia y para cualquier otra cosa suceden resultados inesperados y maravillosos ¿qué le parece? gracias por su atención además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon el explicador enrique-gannem y en Paypal el explicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem gracias